Gracias por traerlo, Ricardo. Es un placer traer a la reina y a la princesa, pero hay que mover a las hijas de la princesa. Y mañana puedes venir por nosotras, como mi coche se quedó ya. Sí, no hay problema. A primera hora estoy acá. ¿Sabes lo que sería más práctico? No, no tengo idea. Para evitar ir, venir y que pase por ti, llevarte y... Solo una idea. Digo, por eso yo creo que... Sería como más práctico que viviéramos los cinco puntos. ¿Y qué es exactamente lo que está proponiendo, profesor Alegría? También pagaríamos una renta, una cuenta de luz, de agua, de gas, de teléfono. También evitaríamos... No niego los méritos de vivir juntos, profesor Alegría. ¿Ya se puede voltear? Sí. Lo que no veo claro es la propuesta. Venga, para acá. A ver... Yo te amo. Y no tengo absolutamente ninguna duda que seríamos muy felices viviendo juntos. Pero tampoco quiero apresurar las cosas, ni apresurarte. Solo estaba jugando con la idea. Pues yo tampoco dudo ni tantito que seríamos muy felices juntos. Pero tiene razón, todo a su tiempo. ¿No? ¿A su tiempo? Todo. Todo. Vamos. Vamos. Espérate. Te amo más que ayer, mi pequeña. Lo importante es que tú y yo volvimos a ser malos. Sí, pero ahora sí vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque no te voy a dejar ir a ningún lado, ¿entiendes? Ah, bueno, pero yo no me voy a ir por ningún lado. Y si te vas, voy a ir por ti y te voy a traer de las orejas. Ay. Ricardo, alegría. Quiero estar así el resto de mi vida. Es una princesa que se despertaba todas las mañanas con el canto de un ruiseñor. Bueno, de un pollito. Hola, princesa. Hola, reina. ¿Cómo dormiste? Bien. Pero no sé cómo llegué aquí. ¿Qué? Es que te trajo el rey. ¿Me trajo al rey, alegría? ¿En dónde está? En su casa con los otros principitos. A ver, ¿quiere desayunar la princesa? Sí, mami, pero sí me contando el cuento. Pues ese canto la llenaba de alegría y hacía que la princesa le diera mucha hambre para desayunar. Pero la princesa también tenía un caballo y ese caballo... la cargaba todas las mañanas para buscar su desayuno. Ay, princesa, ¿te guardó? Está muy pesada, princesa. Vamos. ¿Me oí bien, señorita directora? No. ¿Por qué? Extraño. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Hola. Estás bien. Ricardo. Me encanta la directora. Me asustaste. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Sí. Me encanta verte trabajar, hablar. Me encanta la directora, la mamá, la amiga, la compañera y la amante. Los niños nos pueden ver. Sí, pero no... ¿no cree que es tiempo de un pequeño receso? Bueno, la verdad es que yo creo que sí, con todo gusto, ¿verdad? Además, ¿viste? ¿Qué? Acaba de sonar la chichada. ¡Oh! 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 ¿Qué, no iba a ir a la tienda? Sí, pero me encontré con eso. Gracias, caballero. Me encantan las rosas y además me encanta el mensajero que las trajo. ¡Oh! ¿Quiere que le prepare la cena, señorita? ¿Sabe qué? Que no. ¿No? No. No. Quiero que me bese. ¡Ah! ¡Oh! ¿Y crees que la puedo complacer con eso? ¿Sí? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!